Miramos ahora a lo que sucede en Siria. El presidente sirio, Bashar al-Assad, ha denunciado que la ofensiva lanzada por rebeldes yihadistas en la provincia de Alepo, en el norte del país, busca redibujar el mapa de toda la zona para atender los intereses y objetivos de Estados Unidos y otras potencias occidentales. Al-Assad ha advertido en una llamada con su homólogo iraní, Masoud Bezeskihan, de que esta escalada terrorista trasciende a Siria y busca dividir y fragmentar a toda la zona, si bien ha insistido en el compromiso de su gobierno para eliminar el terrorismo en todos los lugares del país, es lo que apunta un comunicado de la presidencia. El mandatario de Irán ha coincidido en que los intentos de dañar la unidad de Siria suponen un golpe para la estabilidad de toda la zona, fruto de un plan que Bezeskihan atribuye a Israel y Estados Unidos. Por este motivo ha reafirmado el apoyo de Teherán a los esfuerzos del régimen de Al-Assad para contener potenciales amenazas.